Catalina, con quien hablamos ayer y como nos prometió, está hoy con Pablo Costas, con nuestro compañero. Catalina Artuzzi, muchísimas gracias por seguir charlando. Nos preocupa la situación, me imagino que a vos mucho más que a nosotros. Tati, sí, estaba atenta Catalina, acá escuchando todo, iba desmintiendo, iba contando la verdad, lo que pasa, lo que piensa sobre la nota. Lo primero que te quiero preguntar, Catalina, es, ¿había una fecha comprometida? Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo está, Cata? Contanos primero que nada, ¿había una fecha en la que el papá de Baco había comprometido la restitución del menor? Exactamente, sí, había fecha, me lo tenía, era, es más, era el primer, perdón, me voy a sacar un toque del retorno porque no estoy acostumbrada. Tenemos una vuelta, es molesta, chicos. ¿Cuándo era la fecha para...? La fecha él me lo tenía que traer, él me lo tenía que traer el 3 de enero, nosotros no firmamos un acuerdo, lo firmamos siempre, como les conté yo ayer, y me lo tenía que traer, de hecho habíamos hablado que si él se quería volver antes, me lo traía antes, y bueno, nada, pasó lo mismo que pasó, como les conté también el otro día, hace 3 años atrás, que me quiso hacer lo mismo, no me quiso entregar el chico, yo esa vuelta sí entré como una loca, esta vuelta no, porque mi hijo está más grande y como dicen ustedes, no hay que meterlo en el medio porque el chico está más grande, entiende todo, y esta vez entré muy tranquila, que de hecho el oficial que vino de la comisaría y el de la seguridad privada que está ahí de seguridad en su departamento, yo estaba muy tranquila, no había ningún disturbio, Catalina, si a mí me llama mi hija, es totalmente mentira, si a mí me llama mi hija y yo me tengo que ir a buscarla a un lugar del que no tengo la dirección, que estoy como una loca buscando dónde es, con la sospecha de que mi ex marido se la está por llevar, cosa que por supuesto no sucedería, lo estoy dando como ejemplo, entro como una loca insultando a todo el mundo, no necesito que aclares nada sobre ese punto. A todo el mundo. No, no, ya sé, pero estoy... A ver, chicas, yo hoy vuelvo a hablar y realmente, o sea, a mí esto me parece... A ver, no reniego de mis problemas porque los problemas que tengo yo los puede tener cualquier persona que está en su casa y me está viendo, pero me da bronca escuchar tanta mentira, tanta... Yo soy madre, o sea, tendré un montón de defectos, pero cuido a mi hijo lo mejor posible. De hecho, estoy escuchando lo de la salud de él. ¿Saben por qué el señor no sabe por qué el hijo faltó? Que no fueron cuatro meses. ¿Por qué faltó tanto al colegio? Porque estuvo internado y él no estuvo en ninguna internación. Y si algo tengo es una carpeta así de grande de la clínica austral, con todo su historial médico, que él es un nene que tiene neumonías crónicas, tuvo tracheotomía, a ver si cuando yo me la pasé cuidando a mi hijo, que me lo llevé al hombro sola, ¿entendés? Miles de internaciones. Él no estuvo nunca, nunca estuvo. Entonces, yo no pongo a mi hijo en el medio, no lo pongo jamás. Por eso, de hecho, yo le dije lo del homeschooling, porque mi hijo cada vez que va al colegio y que se junta con un nene que tiene mocos o se siente un poco mal, mi hijo se enferma, ¿entendés? Y falta un montón y se atrasa un montón. Y eso te lo puede decir la directora y te lo pueden decir las maestras y te lo puede decir cualquier persona que lo conoce. De hecho, también, o sea, me parece que esto, si él tiene una molestia hacia mí como madre, esto se lleva en la justicia, lo hablamos juntos. Soy una persona de que le dije, a ver, hagamos homeschooling, yo necesito ayuda, ayudame. Están esos mensajes, está todo. Entonces, me molesta y me duele, como madre y como persona, que esté hablando cosas que él, por limpiar su reputación y la de su mujer y la de la comisaría cuarta, a mí me está ensuciando. Y diga las cosas que diga, porque el chico está pasando a quinto grado, sabe leer, sabe escribir, leemos el principito todas las noches, entonces, que no me venga a decir. Me da bronca porque, o sea, esto no era para armar conventillo ni para armar un problema donde lo hay. Acá, esto se habla porque él, a mí, me secuestró prácticamente a mi hijo, desapareció una semana. Hay cosas que yo no voy a contar y no voy a decir que las voy a llevar en la justicia, porque no voy a salir a ventilar, como dice la gente, ni un montón de cosas. Esto se hace vía legal. Si él tiene una inquietud, como padre tiene que ir y tiene que presentarlo donde lo tiene que presentar. ¿Está claro? Escúchame, Cata, ¿vos sabías esto que él contó acá, que él se presentó los papeles para reclamar la tenencia de Baco? ¿Estabas al tanto o lo escuchaste acá recién? No, chicas, imagínense. Juan Manuel Torres no viaja a ver a su hijo en todo el año, no se toma el trabajo de venir a verlo ni en las internaciones. ¿Quieren que les cuente? La última internación que yo tuve con mi hijo se pensaban que tenía leucemia, ¿entienden? Y estuvo internado y él no fue capaz ni de venir. Entonces, si no viene capaz de venir a ver a su hijo para ver cómo está, ¿ustedes se piensan que va a venir al juzgado número 2 de familia de Pilar? Cata. No, chicas. Algo que le planteábamos recién a Juan Manuel tiene que ver con esto. Ser papá no es enterarse que un chico tiene problemas en el colegio cuando lo viste una vez al año. Es estar al tanto durante el año, hablar de la escolaridad, hablar con las maestras y no enterarse en septiembre que el chico está teniendo problemas en el colegio. O sea, hay que estar presente más allá de la distancia. Y me parece que, chicas, chicas, es que no son ni problemas. A ver, les voy a contar. Bueno, ahí quiero, sí, te quiero preguntar un poco porque eso no... Tiene un problema. Nos preocupó porque veíamos algunos mensajes de las maestras, que es la información que compartió él, ni más ni menos. Como que el año pasado que la asistencia... Yo hablo con la directora. Ok. O sea, hay un contacto con el colegio porque el planteo parecía ser como que no había contacto con la escuela directamente. Pero, por supuesto, por supuesto que hay contacto. Chicas, y sí, obvio, mi hijo se lleva las materias a diciembre porque se la pasa enfermo todo el año. A ver si él se preocupa tanto por la salud, que le tendría que haber... Le dije, yo ahora tengo que hacerle una espirometría, que es un estudio de los pulmones, a ver en qué condiciones los tiene. Usa PAF. Me habla de él, me habla del dentista. Chicas, estuvimos en cuarentena, no lo pude ni llevar al odontólogo. Él usa PAF. Ya de por sí el PAF, el Ventolina, en los dientes, crea un montón de cosas, zarro, caries, etcétera, etcétera. Si él se preocupa como madre, me tendría que hablar a mí, lo tendría que presentar ante la justicia. No ventilar estas cosas, ¿entendés? Catalina está usando... Porque no es la manera, no es la forma. Claro, y evidentemente está usando el tema de la escolaridad como una excusa para ensuciarte a vos. Como excusa. Exactamente. Y yo no tengo ningún miedo ni nada porque todo esto se va a llevar ante la justicia, vía legal, como les estoy diciendo ahora. ¿Entendés? Si él tenía algún problema, me lo podría haber dicho del día uno. Ahora entiendo porque cuando yo le decía, Manuel, mirá, Baco se enferma mucho, yo necesito a ver qué te parece lo de homeschooling. ¿Ustedes se piensan que me contestaba? No me contestaba nada. De hecho, yo le di la opción, le dije, me lo vuelvo a llevar, después te lo vuelvo a traer, lo venís a buscar, se hace homeschooling, vos te podés ocupar del estudio. Pero, perdóname, Cata, en este año que él no tenía que ir al colegio presencial, este año Baco no tenía que ir al colegio presencial porque los chicos no tuvieron que hacer presenciales. ¿Saben lo que fue, no? A ver las madres ahí, a ver las madres ahí o en el estudio o en sus casas, cómo la pasaron con sus hijos haciéndolos estudiar. Yo lo veo a mi hijo como me lloraba que no entendía las peleas que teníamos. No lo podía ni mandar a la maestra particular porque se acuerdan que estábamos todos encerrados. ¿Se olvidan de lo que fue la pandemia y lo que sigue siendo y cómo estuvimos encerrados? Catalina. Dale, por favor. Él me está hablando de lo del colegio y lo del colegio recién empezaron lo del Zoom meses después. Dale. A ver, vayan a preguntarle, a tocar cada puerta, cómo la pasamos las madres con el tema del estudio o con nuestros hijos. Catalina, te quería preguntar en relación a que Torres dijo que estuvo llevándolo al psicólogo, a tu hijo. ¿Vos sabías que él había estado llevándolo al psicólogo y que fue la psicóloga quien le recomendó que, por lo menos en palabras de él, que no tuviera más el celular que vos le habías dado? ¿Vos sabías que lo estaba llevando? ¿Compartían esa idea? Miren, chicas, les voy a contar una cosa. Yo tengo una familia que somos siete hermanos. Siete. Somos una familia muy unida y somos un montón. Una de mis hermanas, las más grandes, es psicópedáloga. Y sus mejores amigas son psicópedálogas. Perdón, yo miro para allá y son psicópedálogas. O sea, mi hijo charla todo el tiempo con mi hermana, con las amigas de mi hermana. O sea, ese tema, me parece que, él hace todo esto que lo lleva a escondidas, no me dice nada. ¿Acaso saben lo que pasa? Él lo único que quiere hacer es quedarse con lo único que me dejó, que de hecho aclaro el departamento que compró, 17 hojas y 17 en el juzgado de familia, pidiéndole a él que se haga cargo de una vivienda, que todavía no la puso ni a nombre, ni a nombre, porque dice que no tiene plata y que él no lo va a poner a nombre el departamento. Así que, no sé qué dice tanto, tengo ese departamento porque yo me rompí el lomo, ¿entendés? porque lo tenga y nada. Y eso. Y lo que me hace con el tema de la psicopedagoga, ¿qué sé yo a qué psicopedagoga lo mandó él? No tengo ni idea. Si eso todo a escondidas. Bueno, acá tenemos el informe, perdón, Carolina, porque siempre me quiero... Ahora va Carolina, pero mirá, yo te quiero contar, nosotros tenemos el informe. Sí, paren, paren, una psicopedagoga, pero dejáme decir una cosa, una psicopedagoga de su lado, pero ustedes saben como les conté el otro día, mi hijo habló con tres psicólogas diferentes del juzgado y mi hijo dijo que se quería venir conmigo y que estaba bien y que era feliz porque yo acá se lo mandé a la producción, tengo el papel donde todo lo que dice él y todos los papeles le están diciendo del juzgado de corrientes que no vale porque le dieron de baja todo, ¿entienden? ¿Qué es lo que le dieron? Claro. Es una locura. Es una locura esto. De la demanda que surge que está en todos lados, es una demanda que se hizo ahora durante la feria judicial con habilitación de días y horas. Desde ahora no vi la fecha de la demanda, de la cautelar que te hizo. Es de ahora, es de la feria judicial. Mirá, la cautelar esa, claro, sí, la cautelar esa se la dieron de baja, lo tengo acá. ¿Te notificaron a vos esa cautelar? Que se lo mandé también a la producción. No, chicas, sí, lo dieron todo de baja. No, de baja no lo pueden dar. Le rechazaron la cautelar. Exacto, exacto, bueno, vos hablas correctamente, disculpame. No, no, no lo quise decir así. Vos me entendés lo que quiero decir. No prosperó, lo que él presentó, a ver si es como se explica. Él hace el intento, presenta la documentación a la justicia, pero no prospera ese pedido, con lo cual no tiene. Hay juzgados que, depende qué juzgados que resuelven directamente rechazar, porque dicen, mirá, hoy la tiene a la tenencia la madre, que vaya por la cuestión de fondo, no amerita esto resolverse como cautelar, porque no ven una urgencia y un peligro en la demora. Y hay otros juzgados que te dicen, no, bueno, vamos a escuchar al menor, vamos a meter al equipo interdisciplinario, vamos a dar una audiencia entre las partes, que el juez tiene todas esas facultades. No sé cuál es el caso, si acá el juez me dice que lo rechazó in limine. Lo estamos viendo en pantalla, quiero que sepas. Lo rechazaron. Ahí estamos viendo en pantalla el documento que mandaste, quiero que sepas para que te quedes tranquila que el documento que mandaste lo estamos compartiendo, porque proveyendo escrito de fe, declara, lo trata, téngase presente lo manifestado de lo solicitado, córra, se viste a la asesoría, rechazado, ¿es eso, Caro? Sí. Bueno, ahí lo estaba revisando, Carolina, para que quede claro, entonces, él presenta el pedido, pero no tiene ninguna habilitación judicial para retener al menor, Caro. ¿Cómo? No, no tiene. Me quedé leyendo de nuevo, me quedé leyendo de nuevo. De nuevo, decime, perdón. Te preguntaba, con esto, al rechazarle el pedido que él hace, ¿no tiene ninguna habilitación para quedárselo? No, no, para quedárselo, no, eso solo dijimos antes, lo que sí él siempre puede hacer es pedir la responsabilidad parental, el cuidado personal del hijo, eso tiene todo el derecho el padre de hacerlo, la justicia jamás le va a negar ese derecho a un papá. Y siempre lo tuvo, chicas. Y siempre lo tuvo, porque no soy participé. Y también tiene derecho, a un régimen de comunicación amplio, que yo, lo que él cuenta es que no había comunicación entre los dos. Y ambos padres se ven un deber de cooperación, de informarse las cosas. Si el menor no vive con el papá, vos tenés que comentarle al papá, pasa tal, tal cosa. Ese deber vos lo tenés como madre. Bueno, a veces es re difícil perseguir. No, no, no es perseguir, no es perseguir, no te lo estoy diciendo, incriminándote. El papá no aparece, ¿entienden? De hecho, ella comentó recién que lo del consuling. Pero yo no puedo seguir obligando a que lo llame al chico y se ocupe. Que con el tema del colegio vos le hablaste a él en su momento. Los alimentos te los está pagando. La cuota de alimentos, Catalina, me interesa eso, si la cuota te la está pagando. Él hace muchos, miren, es así, ¿saben? Lo que también me da bronca, como también se los dije el otro día, y quiero que toda la gente y las mujeres y los familiares de ese lado no se dejen estar, porque la realidad, yo dejé de estar un montón, dejé de estar un montón de situaciones, por ejemplo, lo de los alimentos. Ayer justo una mujer me mandó un mensaje y me decía, yo pensaba igual que vos, la verdad que como mi hijo está bien y yo me puedo ocupar, no le estoy reclamando a él. Lo mismo que me pasó a mí, de hecho, nunca le reclamé nada, porque la verdad, mi hijo está bien, no quería ser problema, abogados, de esto que el otro. Él me pasaba una tanta cantidad de plata y eso pasó a un cuartito de lo que él me tendría que haber pasado. Me dijo que él estaba mal de trabajo, que esto que el otro, le dije que estaba todo bien, que lo bancaba. Cuando yo empiezo a estar, cuando empieza a estar mal el país y bueno, nada, y empezamos a estar mal económicamente, yo le pido a él, esto fue el año pasado, yo le pido a él y le digo, mirá Manuel, yo no estoy pudiendo cubrir los gastos de Baco, te pido por favor, desesperadamente, que te ocupes de la obra social y del colegio. De hecho, pregúntenle hace cuánto se empezó a ocupar del colegio. Bah, no le pregunten nada, porque la verdad no vale ni la pena, pero digo, hace cuánto él se empezó a ocupar del colegio y de la obra social, porque fue hace muy poco. Chicas, creo que ahí él empezó a tener como mis amenazas, se puede decir, o mis puteadas, disculpen la palabra, porque me contestaba que él no podía, que él no se podía hacer cargo, yo llorando, ¿saben las notas de voz que tiene Mía llorando, diciéndole, no lo puedo creer, y diciéndome que tenía que hablar con la mujer a ver cómo podía ser, ¿entienden? Entonces, que me diga que yo no me ocupo de la salud de mi hijo, y de que no me ocupo del colegio, es una vergüenza, no estuvo en ninguna internación del hijo. Pero él paga la cuota del colegio, Catalina, ¿le íbamos a hacerla? ¿Él paga la cuota del colegio? No, ahora que de hecho, él me hace todo por atrás, eso es lo grave, porque yo estoy yendo a pagar la deuda que tengo en el colegio y llego y la directora me dice, no, ya hice una transferencia al padre, le hablo y le digo, escuchame una cosa, estuve vendiendo cosas para poder pagar el colegio y vos, y me contesta con otra cosa. O sea, pero no tenés un régimen de alimentos, una cuota de alimentos fija, no tenés un porcentaje, no tenés nada. Sí, sí, la tengo, la tengo, la tengo, pero él no la cumple. Ahora, Cata, ¿me contás cómo está estos días? Baco pregunta por su papá, quiere hablar con su papá, recién le pregunté a él si volvió a hablar después de la situación que vivieron, me dice que no, no hay forma de que se pueda mantener el título. El papá no lo volvió a llamar. ¿Y tu hijo pidió hablar con él? Chicas, es que acá, es que chicas, acá el problema no es que yo no se lo dejo ver o que el chico pobre no tiene padre, si el padre no está presente es porque él no quiere. Se los digo, me las pasé a los 22 años de juzgado también, pidiéndole por favor que le dé bola al chico cuando él vivía en Ucrania, y un montón de cosas. Entonces, no quiero seguir ventilando cosas o diciendo cosas que de verdad a mi hijo lo van a lastimar y lo que fuese. Yo voy a arreglar todo por lo legal y la justicia. Hoy mi hijo es feliz con la vida que tiene, anda en skate, lo quiere todo el mundo, o sea, es un niño feliz, tiene estos problemas de salud que como les dije recién, tengo una carpeta enorme de su estereo al clínico que también lo presenté ante la justicia, hablaron sus psicólogos, es un niño súper feliz porque tiene una familia súper linda y numerosa. si él quiere estar esté y si no quiere estar que no esté, ¿entendés? Porque cuando está trae estos problemas, ¿entendés? Y por eso nos fuimos nosotros de corrientes y él no volvió a llamar nunca a su hijo, ¿entendés? Y el hijo le mandó un mensaje diciéndole hola, pa, disculpame, ¿podés mandar tus cosas? Y nunca tampoco le respondió y lo hizo atender en la clínica y nunca volvió a llamar para decir cómo estaba el hijo porque dice que yo miento, ¿entendés? Y yo no miento y tengo todas las recetas del médico y un montón de cosas. Catalina, a ver, él tenía que volver el 3 de enero. El 3 de enero pasaba fin de año y lo tenía que restituir en su domicilio. Yo había entendido que se había ido un mes vaco con su papá. Se había ido en realidad desde septiembre se iba por tres meses y te quiero preguntar si... No, octubre. Se fue octubre. Octubre, noviembre y diciembre. Porque él me lo vino a buscar a las corridas diciendo que le daban... Por eso él agradece a la comisaría y por eso la comisaría tenía confianza con él y por eso yo ese día no lo pude ver a él. Había, no sé cómo se dice, había un entongue algo porque él me lo viene a buscar y me dice tengo que ir ya porque me dan del trabajo y que esto que lo otro y bla, bla, bla y me cae acá y se lo lleva porque era cuando se lo podía llevar porque supuestamente después no le daban vacaciones. Está bien, pero eran tres meses. A vos con un papá que estaba tan ausente que no se ocupaba de lo escolar, que no se ocupaba de lo médico, ¿no te daban miedo que se fuera esos tres meses? Él siempre se iba, ¿no te acordás que ayer tu hijo? Sí, pero yo había entendido que un mes. No, no, chicas, porque él, no, no, él se va, él está todo el año conmigo y cuando se va con él se va un mes o dos meses. Es depende si Baco tiene más ganas de quedarse o no, él se queda o vuelve, ¿ok? Bien, bien. Ahora, cumpleaños el hermanito se ve que lo convenció, no sé qué, y me dijo, mami, me quiero quedar para el cumpleaños de mi hermanito. Ok, Baco, si te querés quedar, vos te podés quedar, yo no tengo problema. Me dice, bueno, igual habla con mi papá porque yo quiero saber en qué fecha voy a volver. Esto también se los conté a ustedes el otro día. Sí, era el 3 de enero. Bueno, entonces se fue con el papá, se fue con el papá y esos tres meses, chicas, ¿a dónde lo va a llevar al médico? ¿A dónde? De última le dije, hacele el PAF, hacele la receta de hacerle a tu mujer del Frevia porque usa Frevia y hacele, si podés, la espirometría que es el coso de los pulmones. Te lo aclaro porque vos me lo estás viniendo a buscar antes y de hecho, esto no lo conté. Cuando él me lo viene a buscar, me río porque me acuerdo y le digo, escuchame, Manuel, no me vayas a hacer ninguna guachada, no te vayas a mandar ninguna, porque vos sabés que se va a pudrir todo y vamos a terminar mal. yo estoy confiando en vos, te estás llevando el chico sin firmar nada, así que te voy a pedir por favor que disfrutes con Baco y que no crees ninguna situación, no, quedate tranquila, confía en mí, no pasa nada. Bueno, ¿qué pasó? Él dio a entender que cuando ustedes lo fueron a buscar se pusieron muy violentos y habló incluso de tu papá, que ellos se sintieron amenazados por la presencia de tu papá. porque el primero no sabían que estaba mi papá y el segundo lo ves a mi papá es re bueno, lo ves, pero bueno, te da así como es una persona, a ver, fuerte, no es que de hecho se quedó muy tranquilo. Pero es un tipo tranquilo, no es una persona violenta. No, 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 cero violenta, aparte, si fuese violenta hubiese terminado preso en la comisaría, chicas. O sea, ustedes saben la situación que nosotros pasamos y él está hablando de que tenía miedo de que esto que el otro porque él, yo la primera vez cuando me pasó esto hace tres años que yo toco el timbre y no me querían abrir, me meto en el departamento cuando Baco tenía siete años y me meto y no me abren y yo toco y todos empiezan no abras, no abras, no sé qué y yo ahí soy la que llamó a la policía, etcétera, etcétera. Me volví loca, entonces cuando yo, cuando él me viene me empieza a cortar la comunicación con Baco y me dice que no me atreva a ir a Corrientes porque eso no era el Chaco y que esto y que el otro, y que no caiga como una loca porque Baco estaba grande y dije bueno, le dije mira, yo te voy a decir yo llego en carretilla, en bici, en moto, en lo que sea, voy a buscar a mi hijo, no armaré lío pero yo lo voy a buscar y así fue, llegué al lugar, me quedé tranquila, es más, le mandé el video a la producción que yo estaba tranquila ahí en ese momento, filmé todo. Catalina, él dice que llegaste hecha una loca que por eso llamó a la policía. Esa fue la primera vez. No, no, pero él dice que recién decía que esta última vez vos habías llegado hecha una loca y que por eso llamó a la policía. Estamos viendo las imágenes mientras Neki ahí tenemos en la pantalla Cata el video. Y nada que ver. Ay, sí, que no puedo ver. Ah, el video ahí. Ahí estoy filmando porque estoy ahí sentada re tranquila. Llega la policía, claro, la policía me ve sentada re tranquila, me dice ¿cuál es el disturbio? Le digo, no, mirá, no hay ningún disturbio, el guardia de seguridad está detenido. Ahí estás dando las explicaciones en la comisaría. Ahí te vamos a hablar a vos a cámara. ahí está dando a la policía. Ah, ok. que ese video lo mandé corto y esos son los oficiales que no me quisieron dar los nombres. Dejános escucharte en el video, a ver. Ah, perdón, perdón. Para mi hijo, lo vino a buscar porque vino de vacaciones con el padre y no, y todavía no lo encuentro. Todavía el padre no aparece con mi hijo. Estoy acá esperando porque esta es la quinta situación que le hacen. no lo trae. Así que vamos a ver si ahora se decide traerlo. Bueno, estoy acá. Catalina, qué difícil sentir encima que te tenés que filmar para mostrar cómo estás reaccionando tranquila a la situación, que la prueba sea esa, subir a redes sociales o grabar videos de cómo te estás manejando. Pero además yo no me acordaba lo de las cinco citaciones. Yo pensé que había como desencuentros entre que vos lo esperabas, él no aparecía. No sabía que la justicia lo iba citando día a día para que él lo entregue a lo largo de toda la semana y él no, digamos, no respondía ante la demanda de la justicia. Eso no me había quedado claro ayer. Exactamente, porque encima a mí me tomaron todo como violencia familiar, violencia de género y esto era penal por búsqueda de paradero porque él no aparecía. Por eso yo todas las denuncias que hice me las tomaron mal en la comisaría de la mujer y después tuve que volver al juzgado penal porque a mí me rechazan la carpeta, ¿entienden? Y a mí no me la terminan rechazando porque como hace una semana venía buscando a mi hijo, la secretaria del juzgado penal de Corrientes que un amor, no me acuerdo el nombre, que fue la primera que se removió que me dijo la verdad lo que hicieron con vos un desastre, llamó al juzgado de familia y le dijo le toman la carpeta, le toman lo que está diciendo la chica y van a buscar a su hijo porque esto es un desastre. ¿Crees que hay chance de que pueda volver a hablar bien en algún momento con Juan Manuel y ponerse de acuerdo en algunas cuestiones básicas para poder seguir compartiendo la maternidad y la paternidad de Baco? Chicas, yo se los vuelvo a repetir, no tengo problema de verdad, les vuelvo a decir, yo no uso a mi hijo de rehén, yo quiero que mi hijo llegue de grande con menos mochilas, ¿entendés? para resolver en su vida, está claro, yo quiero que tenga comunicación conmigo, que él sea libre, que pueda ser feliz, él ya la pasó muy mal de chico, todo lo de la salud, conlleva un montón de cosas, entonces, ¿a ustedes les parece que yo le voy a crear a mi hijo un problema más? ¿Y por qué crees que hace esto, Juan Manuel? ¿Qué buscas? ¿Por qué crees que quiere quedarse con la tenencia de Baco? Es que yo no creo ni que quiera la tenencia de Baco, ¿eh? Porque si buscaría la tenencia de Baco, él estaría viajando todos los meses a Buenos Aires para verlo, o estaría informándose sobre su salud, o hubiese estado en todas las internaciones que tuvo su hijo, que, ah, también eso, quería aclarar, que él dice, cómo se nota que no tiene idea y no estuvo nunca, la operación que a él le querían hacer, porque él tiene una fístula acá que no se le cerró, le tenían que volver a hacer traqueotomía y el doctor Hugo Boto, que es el que le hizo la traqueotomía a él, me dijo que tenía la opción de poder hacérsela o no, era una operación que recién se empezaba, que le tenían que sacar un cartílago de acá, de la parte de las costillas, no quiero hablar por demás porque tampoco tengo mucha idea y fue hace más o menos unos años. que habló con los médicos con los que tenía que hablar y que se está ocupando de la salud de su hijo, o sea, está claro, eso realmente queda claro. chicas, y estoy en cada internación de mi hijo y sé todo lo que tiene y todo lo que tuvo y me pueden preguntar cualquier cosa que se los voy a responder sin titubear y con respecto al colegio también, entonces, ahora si él no quiere la tenencia, acá está, lo único que nos dejó no lo quiere sacar. Bueno, a eso quiero ir porque si no quiere la tenencia, qué es lo que quiere, para qué está haciendo todo esto. Para lastimarla a ella, en el caso de para mí, esto me gustaría que lo diga Caro acá, pero generalmente ayer dejaste esbozar una situación de violencia de género que aún no habrías denunciado, si esto fuera así realmente, que digamos, incluso medio te autoculpaste a vos, que yo te dije que no lo hicieras, que no es algo que vos permitiste, que digamos, en todo caso serías la víctima y él el victimario, cuando hay una situación de violencia de género y repito, no sé si esta es la situación, pero muchas veces el victimario hiere a su víctima a través de los hijos. Esto es algo muy frecuente, es lo que más querés y sé que es como más te puede lastimar. De hecho, por eso hay tantos femicidios donde también matan a los chicos. No digo que este sea el caso ni que esto va a terminar en muerte ni nada, estoy dando un ejemplo, yo tengo esta percepción de que a partir de a partir de que le empezaste a pedir un aumento de cuotas, le empezaste a pedir que te ayude un poco más con la economía de la casa, empezó a pensar esta estrategia porque se suele hacer, lo repito, y no es que quiera ser abogada del diablo, pero pasa eso. Es lo mismo que me dijo mi abogada. O sea, lo vemos y se ve muchísimo que para no tener que pagar la cuota del diablo y me pido el cuidado, ah, sí, bueno, ¿sabés qué voy a hacer? Tipo amenaza aparte. Te saco el pie. Por ahí no lo has, no termina resolviendo la cuota. Sí, así, y entonces la madre que hace, bueno, no pido la cuota de alimentos, me callo porque tengo miedo por esto, por qué y lo otro, porque recibo amenazas. Bueno, por eso hay que seguir la cuestión hasta el final y los alimentos también regularizar esa situación. Sí, sí, es lo que a mí me dice mi abogada y que a mí no me entre la cabeza porque sigo creyendo y no lo creo posible porque no, no, literal que no, no me entra en mi cabeza porque soy una persona bastante normal y coherente. Estamos hablando de una persona de que, a ver, yo tuve la oportunidad un montón de veces, me llaman a un montón de canales cuando yo me separé para decir la persona porque se enteraron en los medios lo que él había hecho conmigo y yo nunca salí a hablar ni nada por el estilo. Yo lo único que quiero decir es que las mujeres dejemos de tener miedo, que dejemos de que los hombres a nosotros nos traten mal. Yo tenía una pareja que no me dejaba, o sea, ponerme absolutamente nada, no me dejaba ver a mi familia. Yo pensé que con mi hijo no lo iba a hacer y aparentemente sí. Entonces, quiero que se termine todo esto y quiero que se arregle por lo legal y yo lo único que quería decir y bueno, ahora porque él salió a hablar y realmente no quiero que siga dejándolo mal parado a mi hijo ni dejándome mal parada a mí como madre, el mensaje mío era otro, el mensaje era de que las mujeres o cualquier familiar luche, que hagan valer sus derechos porque los tenemos, aunque creamos que no, que preguntemos cada cosa que firmamos, que le preguntemos a los policías, que nos den explicaciones, que no nos rindamos y esto que les digo, hagamos valer nuestros derechos porque los tenemos y no porque alguien viene a decir que no o nos viene a socavar con un montón de cosas, o sea, no, tenemos derechos, hagámoslos valer por nosotras, por nuestros hijos, por nuestros familiares, ustedes no saben la cantidad de mensajes que yo recibí ayer, a mí me cuesta un montón salir a hablar, me cuesta un montón y si salgo a hablar es para dar un lindo mensaje y para agradecer porque yo hoy estoy con mi hijo gracias a la gente, gracias a los medios, gracias a esa mujer que me llamó de un medio y me hizo una nota para que mi hijo aparezca porque mi hijo apareció por la condena social, porque no le paraban de escribir y le decían que aparezca a mi hijo porque si no, hoy a mi hijo no lo tengo al lado y yo sigo en corrientes, entonces, ese es el mensaje que yo quiero dar, dejemos de tener miedo, hagamos valer nuestros derechos porque los tenemos, hombres, mujeres, niños. Paloma, ¿qué querías? ¿ok? ¿está claro? Sí, Cata, te quería hacer una pregunta justamente de esto que mencionás a otras mujeres o familiares como aliados en tu lucha por recuperar a Baco que no lo podías encontrar, vos te pusiste en contacto con la mamá, la hermana, el papá, el tío, no sé, algún familiar de tu expareja para ver que trate de intervenir en esta relación que entre ustedes es tan complicada. Mira, Pablo, vos lo podés leer, estás detectivo, tengo un mensaje acá, bueno, de WhatsApp no, pero el último que le mandé a su esposa, paren que lo tengo que buscar y no... Tranqui, tranqui, búscalo tranquila. ¿Qué decía? Contanos. Sí, no hace falta que lo leas, contanos. Que yo le pongo, le pongo, Alejandra, te pido por favor que no sigan con esta locura, vos estás siendo cómplice de un secuestro, no tengo ningún tipo de comunicación con mi hijo, ya fue la policía reiterada sus oportunidades a su domicilio y ustedes no están, Manuel se está negando a todo tipo de contacto y soy la madre, esto es un delito, si vos no sos parte de toda esta locura, hace entrar en razón a tu marido porque vos estás con Baco y estás con tu hija y él, las cosas se pueden solucionar de otra manera, la policía los está buscando por todos lados. No te respondió nada. No me respondió nada y después le escribí otro mensaje pidiéndole por favor que aparezca el padre para que me pase por favor el carnet de mi hijo porque no me lo había pasado y me lo estaban atendiendo y lo tuve que hacer atender en un hospital público y después en la clínica, etcétera, etcétera. Atención a esa mujer, ayer hablaba Carla de esto, que también puede estar pasando una situación muy difícil en esa casa. Vos la pasaste, fue muy difícil separarte, me imagino que fue muy doloroso salir de ese lugar. Sí, pero ella tiene, bueno, yo no voy a hablar con ella porque no voy a hablar de ella, pero son dos personas iguales y eso te lo aseguro. no sé qué tanto sometimiento, no sé, la verdad. No la puede estar pasando mal, vos sentís que ella elige estar ahí. No sé, no voy a opinar, pero sé que no va por ese lado porque ella tiene, los mismos problemas que yo tengo con el padre de mi hijo los tiene ella con el padre de su hija. Una de las cosas que nos decía recién Juan Manuel es que vos tenías que presentar el lunes en una audiencia en Corrientes y que no te presentaste, que se fueron y que no te presentaste. Chicas, mi abogado ya pasó absolutamente todo, yo no puedo seguir viajando a la provincia de Corrientes, ¿saben lo que fue costear el viaje? ¿saben lo que fue alquilar dos, una semana en un departamento? El viaje, lo que me salió, el gasto de los abogados y que yo tengo que viajar a Corrientes que además está en representación mía a mis abogados, que es lo que me mandaron el día de ayer lo que les mostré recién, el papel de la cautelar, etcétera, etcétera, y aparte esto está radicado en Pilar en el juzgado número dos, que es donde va a seguir todo esto. Que es donde está el domicilio del menor. El centro de vida, ahí es. Y donde está el centro de vida. No el domicilio del DNI, donde vive el menor. Eso es el centro. Catalina... Sí, en el domicilio del DNI también dice Pilar. Bueno, ahí está la responsabilidad. Abrazalo mucho, 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 mimalo, ayudalo con el cole que está complicado que pueda pasar. Chicas, pero está complicado, y lo quiero dejar claro, está complicado porque mi hijo tiene problemas de salud, ¿entienden eso? Mi hijo tuvo tracheotomía, tiene neumonías crónicas, mi hijo ya de por sí va a faltar al colegio, ¿se entiende? Mi hijo se la pasa más en el hospital austral que en su casa y no es porque yo no lo cuide, es porque a él le quedaron secuelas de su tracheotomía, del problema pulmonar que todavía estoy tratando de resolverlo porque no sé todavía que tiene mi hijo, ¿se entiende? Entonces yo puedo ayudar, yo puedo estar todos los días con maestra particular, pero por eso también yo quería que mi hijo estudie desde su casa porque se enferma todo el tiempo, ¿entienden? Entonces ya no pasa tampoco por mí, pasa porque mi hijo tiene un problema de salud y bastante la vida normal que tiene y la bastante normal que lo más importante que trata es que esté bien. Mímalo mucho, aprovechalo mucho, yo sé que lo extrañaste y que sufriste mucho estos meses, así que recuperen el tiempo y cuídense mucho juntos. Obvio, obvio, por favor, y déjame decir algo, quiero agradecerle a toda la gente que me estuvo acompañando que hoy estoy acá para agradecerles a todos ustedes, quiero decirles a todas esas mujeres que están en sus casas con miedo, que luchen, que estén fuertes por sus hijos, por ellas mismas, que también los padres que están luchando por lo mismo, porque hay padres que pasan por lo mismo, porque ayer recibí un montón de mensajes que sigan, que pidan ayuda a familiares, que insistan, que pidan explicaciones como dije antes, que esto es una lucha constante y que no den el brazo a torcer y que salgan adelante porque tenemos derechos y los tenemos que hacer valer, ¿ok? Totalmente, Catalina. Eso es lo más importante y es el mensaje que yo quería dar a todos ustedes y quiero que se lleven este mensaje de parte mía. Así es, que así sea. Un beso enorme, Catalina, lo vamos a seguir de tema. Gracias, Pablo Costas, nuestro compañero en Mar del Plata, nuestros ojos ahí. Gracias, Pablo.